Música Esta perrita criolla que viene orinando sangre desde hace 15 días Va a ser atendida por la médica veterinario Paula Andrea Villegas Cuéntame que trae a niña por aquí el día de hoy Últimamente hace como dos semanas atrás ella está orinando como con pintas de sangre Ok La sangre se está presentando durante la misión, antes de empezar o después Durante Durante Sí Ha cambiado entonces el aspecto, el color de la orina o el olor Está muy rojo y tiene un olorcito muy diferente al normal de ellos Además de la sangrecita, ¿ha presentado alguna otra complicación, algo que hayas notado? Veo como unos coágulos de sangre Ok ¿Y los coágulos se están presentando en qué momento? Al finalizar la orina En la última semana, ¿vómito, diarrea, tol? No, ella ha estado en su actitud normal Ok, perfecto Vamos entonces a pasar a la mesa de consulta Le hacemos un examencito clínico general Y miramos si necesitamos algunas pruebas para clínicas ¿Listo? Bueno La doctora Paula en el examen clínico realizado a niña Halló un ligero dolor en el abdomen caudal Además, palpó la vejiga engrosada y no encontró estructuras compatibles con cálculos vesicales La vulva se percibe sin anormalidad Igualmente, la temperatura y demás constantes se aprecian dentro de los parámetros fisiológicos aparentemente normales Niña puede padecer de cistitis hemorrágica Cálculos en la vejiga o una infección del tracto urinario Para confirmar el diagnóstico, la doctora le comunica a Sofía los exámenes que se requieren Una ALT y creatinina BUN, nitrógeno ureico en sangre Citoquímico de orina Ecografía de vías urinarias Listo Sofía, entonces vamos a tomarle el examencito de sangre a niña Sostenerle aquí Eso, muy bien Mientras yo envío entonces estas muestras al laboratorio Lo que vamos a hacer es que le tomas la muestra para el citoquímico de orina Y a María y la secretaria le reclamas entonces la orden para la ecografía abdominal Con énfasis en vías urinarias